Hola mi gente, hoy les traigo una 2002 Chevy Tahoe Tengo un problema con ella, se prendió la luz del security Y la camioneta no prende Este, ya le pregunté a mucha gente que puedo hacer por ella Y nadie me ha podido decir absolutamente nada Y ha batallado, ahí está la luz del security Ya la ven ustedes, ahí está la luz del security Y este, la camioneta no prende para nada Pero la solución es más rápida, yo ya desarme todo esto aquí Yo ya seque los fusibles de este lado aquí Ya cheque los fusibles adentro de la caja Ya desarme todo Y la troca no prende, la luz sigue brineando ahí El proceso es muy fácil Ven estos, estos alambres que ustedes ven aquí Hay tres colores, color amarillo, naranja y rojo Esos alambres ustedes los van a seguir Y yo ya los corte Déjenme hacerme para este lado para que ustedes puedan Bueno Yo ya lo corte Como ven ustedes ahí Yo corte ya Los cables Que es el amarillo y el naranja Y los añadí los dos Aquí están Ahí están los dos Ya los añadí Pero me preguntarán ustedes Oh pero el security sigue Sigue parpadeando Sigue Prendiéndose y apagándose Si Si El problema es de que Tu tienes que cortar los cables El amarillo y el naranja Ya que corta los cables Ya que corta los cables Entonces los ceñides aquí abajo Como te repito Así como los tengo yo Ya los ceñides ahí Los juntas como los tengo yo aquí Juntitos Estos dos de aquí Pues estos ya no van a servir Estos No importa si lo dejas Pero unes esos dos Entonces ya que lo hayas unido Entonces ahora Vas a mantener la puerta abierta La del chofer Mantiene la puerta abierta del chofer Y la luz sigue bimblineando Se apaga y se enciende Pero la camioneta no prende Entonces lo que vas a hacer Es que vas a tener que poner un cronómetro Tienes que buscar un En el reloj hay cronómetro Se necesita el cronómetro Para que corran los minutos ahí Entonces vas a tener que poner el reloj Y poner el cronómetro Porque tiene que ser más o menos exacto Pone la llave Mete la llave aquí Y le das vuelta como al switch Le das vuelta al switch Que quede así Que quede prendida Batería, luz y todo Que quede prendida Y este Lo dejas así Pones el cronómetro Cuando ya le hayas dado vuelta la llave Pones el cronómetro Por 10 minutos Pones el cronómetro 10 minutos Que corras sin tocar la llave Así como está Tiene que tener una buena carga La batería Porque va a tardar Un buen tiempo así Entonces ya que tú le hayas dado 10 minutos en el cronómetro Que tú veas que ya va llegando Los 10 minutos Apagas el cronómetro Y regresa la llave Para atrás Y la dejas la llave para atrás Y vuelves a poner 15 segundos De 10 a 15 segundos Todo el mundo le pone 10 Pero en más exacto 15 segundos Le pones para atrás 15 segundos Y lo vuelves a hacer Le vuelves a hacer Otra vez para adelante Y le vuelves a poner Otros 10 minutos Al cronómetro Le pones 10 minutos Al cronómetro otra vez Y cuando ya se acaben Los 10 minutos Que le pusiste Vuelves a regresar la llave Otra vez para atrás La llave Y le vuelves a poner El cronómetro Otros 15 minutos Otros 15 segundos Para atrás Y de ahí Ya hiciste Los 15 segundos 15 segundos Para atrás Le vuelves a poner Otra vez la llave Para enfrente Otros 10 minutos más Que no se les olvide Que poniendo la llave Para enfrente Son 10 minutos Regresa la llave Para atrás Son 15 segundos 3 veces 3 veces De a 10 minutos Para enfrente Y 3 veces De a 15 segundos Para atrás Ya que una vez Te hayas hecho eso Entonces ahora Vienes Lo que voy a hacer Yo ahorita Ahora vienes Y mete la llave Y lo prendes Ahí va a prender La gemeneta Ahí ya prendió La gemeneta Ahí está El security Dejo Se quedó Y ya Eso es lo que va a hacer Ya Ahí se va Ahí va a quedar Prendida Y ustedes ya ven Las agujas Ya prendieron La aguja Todo está trabajando Normalmente Ya la troca Ya prende muy bien Entonces ahora A los cables Que le cortamos Anteriormente Que te dije Pues solo le ponen Un pedazo de tape Lo que voy a hacer Ahorita Les pones Un pedazo de tape Y ahí lo dejas Estos cables Pues no importan Estos se pueden quedar Ahí No estorban Y ahí lo puedes Andar sin ningún problema Que no se te olvide Eso Solo lo señides Así Le pones un pedazo de tape Y lo dejas ahí Ya lo armas Bueno mi gente Entonces como les repito Ahí está La gemeneta Prendida Ya solo la apagamos Ahí se va a apagar Y ustedes Dejan los cables Les repito La forma Más exacta Les repito Es unir Los dos cables Eso No tengan miedo En romper Los cables Rómpalos Estos cables Quedan eliminados Los dejan ahí Estos quedan Ahí Déjenlos Y esto Le ponen Un pedacito De tape negro Y lo dejan ahí Y le repito El paso Una vez más Pongan atención Una vez más Le ponen la llave Para adelante Le ponen Como que la van a prender Pero no la prenden Le ponen el switch Nada más Y le ponen El cronómetro Ponen un cronómetro En el reloj Porque tiene que ser Exacto Los 10 minutos Ponen el reloj El cronómetro Y ya cuando le den 10 minutos Para enfrente Entonces Regresan la llave Otra vez Como que lo van a apagar Y lo regresan 15 segundos Para atrás 15 de 10 A 15 segundos Está muy bien Si le quieren dar 10 segundos No pasa nada Si le quieren dar 15 segundos Para atrás No pasa nada Eso es lo que van a hacer Mire Van a poner así Como se lo repito Para adelante Así Ya puse la llave Prendió todo 10 minutos Para adelante Ya que pusieron Los 10 minutos Y el cronómetro Se terminó Regresa la llave Otra vez Para atrás Se apaga todo De 10 segundos A 15 segundos Para atrás Y de ahí Ya que pasaron Los 10 o 15 segundos Que tú le quieras poner Para mí Yo le puse 15 segundos Porque me trabajó Mejor con 15 segundos Entonces Ya que le puse 15 segundos Le doy para enfrente Otra vez más 10 minutos más Tiene que dejar La llave puesta 10 minutos Vuelves a poner El cronómetro En tu celular Y a ver 10 minutos más Otra vez Hasta que termine Los 10 minutos Vuelves a regresar La llave otra vez Para atrás Sin sacar la llave Deja la llave ahí Sin sacar la llave Otro de 10 a 15 segundos Otra vez para atrás Y de ahí Y de ahí otra vez Para enfrente 10 minutos más Y ya que pasaron Los 10 minutos Por tercera vez 10 minutos Para enfrente Regresa la llave otra vez De 10 a 15 segundos Y ya que pasaron 10 a 15 segundos Ahora vienes y Y la prendes Y la troca va a prender Muy bien La luz de security Se va a quedar Pero ya está eliminada Ya está reseteada Ya no te va a pasar Absolutamente nada Ahí se los dejo Mis amigos Cuídense Es de una Chevy Tajo 2002 2005 Hasta el 2007 Creo que le funciona Yo tengo ahí La Chevy Tajo Cuídense Denle like Suscríbanse Y haya más videos Como este Para que ustedes puedan verlo Sin ningún problema Como el loco Frank Me pueden encontrar Como el loco Frank O super Frank Ahí tengo muchos videos Fácil y rápido Que ustedes pueden ver Cuídense Hasta la próxima